de la ciudad de la ciudad de Revisamos con el dedo en la llaga, Octavio Ruiz Ramírez, quien es candidato a la presidencia municipal por el partido Nueva Alianza, es dirigente de el Mousteo, que es una red de organizaciones entiendo que tienen que ver con el transporte. Dinos, Octavio, qué es lo que te mueve a participar por la presidencia municipal de Santa Cruz o Jocotlán, pero vete un poquito más allá del discurso típico, nos vas a decir, es que hay mucha inseguridad, es que todos han hecho un mal papel en los últimos treinta, cuarenta, eso ya lo sabemos, treinta, cuarenta, cincuenta años. Salieron los regidores también. ¿Y por qué, Octavio, piensas que puedes? ¿Cuál es la meta realista en estas elecciones? ¿Piensas que puedes ganar Jojo? No pienso, creo que vamos a ganar Jojo. Tenemos una seguridad en nuestro trabajo, sobre todo a doce años de crear la organización, hemos hecho más obras que un presidente municipal. hemos hecho obras en educación, hemos bajado recursos en el tema infraestructura del drenaje, actualmente estamos a punto de iniciar la perforación de un pozo de agua potable para ocho colonias, estamos terminando un drenaje en la colonia Benito Juárez, Benemérito, concluimos un centro de salud en la agencia donde somos nativos, a Isidro Monjas, le hemos apostado a la electrificación, no solo en Jojo, sino a nivel estatal, donde tenemos presencia. Creo que sabemos los problemas que sí podemos enfrentar a Jojo, tenemos que demostrarle a todas aquellas personas que han pasado, pero no han dejado nada en Jojo, una huella que los reconozca, algo que digan, pasé en Jojo, fui presidente, hice algo diferente a los que estuvieron acá. Creo que como dirigente les venimos demostrando y como Octavio Ruiz, que sí amo a Jojo y quiero a Jojo, pero quiero a Jojo en un progreso, no en un retroceso. Jojo para mí es una ciudad, tenemos un aeropuerto, tenemos universidades, tenemos cerca una cámara, pero no le hemos dado ese punto de equilibrio, no tenemos el autoempleo, porque mejor metemos fraccionamientos. Es lo más bien utilizado, ¿no? Exacto, yo creo que... O no correspondido a como debiera ser, ¿no? O sea, si pongo un aeropuerto, ¿qué tiene que dar ese aeropuerto? Los fraccionamientos. Al lugar de aquí. Y luego bajas un fraccionamiento, en lugar de bajar una maquiladora, el autoempleo, hazlo sustentable. Tenemos una presa del Chapulín, darle vida a las cabañas, hay un proyecto ecoturístico, donde los ciudadanos, comisarios de bienes comunales, los comuneros, pues tengan una fuente de ingreso. Tenemos que ver por Jojo en un punto, en otro, en otra, en una dinámica diferente. A ver, yo tengo una visión. Si cuando pasas por Jojo, es como que pasas, pero vas a otro lugar a comer. Así es. O a los... Y caes en baches. Sí. Y aparte, bueno, el único recuerdo que te cae de Jojo es que pasas como 250 mil topes, aparte de los baches, con una movilidad urbana muy restringida y muy grave. Y aparte, esa sensación, la sensación que te queda de que hay problemas muy serios, ya cuando te metes así por las callecitas, de una gran inseguridad. Pero usted decía, don Octavio, que los anteriores presidentes no dejaron huella. No, yo creo que sí dejaron huella. Se llevaron todo. ¿Cómo no van a dejar huella? Sí. Se robaron cantidades inmensas de dinero. Y nunca pasa nada. Sí. Y usted, Alianza, ¿qué va a hacer? Primero, para tratar de recuperar lo que se robaron, si es que nos alcanza, ¿eh? Sí. Y segundo, para evitar que esto vuelva a pasar. Yo creo que tenemos que darle primero seguridad a nuestros conciudadanos. Gobernar un pueblo no es llegar y gobernar. Tienen que gobernar el pueblo contigo. La verdad es lastimoso pasar el embellecimiento que tiene Jojo, pero si tú te metes a las colonias a caminar, ves la pobreza extrema que tiene Jojo. Una pobreza que se palma y que los presidentes, si son de la comunidad, no tienden a salir. Tienden a que los problemas les lleguen a la presidencia municipal, porque no tienen el valor de regresar y decirle a su pueblo, pues me pusiste para servir no puede servirle. ¿Es el caso del lobo? ¿El lobo tiene un mal gobierno? Pues yo creo que la ciudadanía lo dice, el sentir, el haber utilizado, el haberlos este, garroteado con la ley del garrote con sus policías, al propio casco de las señoras. Y esa que nada más son 80. Y yo creo que esto viene de menos a más. Creo que proponer a los candidatos actualmente que no han hecho nada por Jojo, porque creo que los que al inicio les acabo de escribir las obras que hemos hecho sin ser regidores, sin ser presidente municipal ni diputado, pero tenemos un amor por Jojo, porque sabemos de la pobreza que tiene Jojo y como dirigente pensamos en construir. Tienes otro problema serio en Jojo, bueno en todo el estado, pero en Jojo se ve mucho. La violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, créame que nosotros vamos de la mano con nuestros amigos, abogados, con las escuelas, estamos llevando a algunas escuelas a seguridad pública y traemos un tema ahí psicológico con algunas participantes. Entramos en la Genaro de Vázquez, que es una escuela de verdad bastante, bastante pesada. ¿Qué es primaria, secundaria, prepa? Secundaria, secundaria. Es la Genaro de Vázquez. Sí, muy despantoso. Bastante, bastante pesada. En coordinación con el comité anterior, con la señora Margarita y el director, empezamos a meter a la policía al tema de la mochila segura, escuela segura, y no solo entró la estatal, sino entró la federal, porque era demasiado el tema, los apoyamos, y empezaron con los temas, con especialistas en el tema familiar, porque ya era muy fuerte, muy fuerte. A mí me preocupa también un asunto, pero que es ya más de índole electoral y que eventualmente les podría afectar, pero yo considero que ustedes también ya lo tomaron en cuenta. PRI, PBM y PANAL van en alianza para la gubernatura. Hay una confusión un poco en qué está pasando con las, en las diputaciones no van en alianza, ni van en alianza en las presidencias municipales. El PRI es Martín Rosado, ¿no? Sí, PRI, 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 PBM, PRI, PBM es Martín Rosado, PANAL y también los diputados son diferentes. No los va a afectar un poco, ¿por qué? Porque de repente dices, en el discurso tiene que ir homologado el discurso de PANAL con el del gobernador, pero a la hora de las municipales, pues el PRI es tu contrario. Son adversarios. El PRI es tu contrario, ¿cómo lo vas a manejar? Bueno. Para que se vea congruente, bonito. No, no, yo creo que. Es malo, Alejandro, es malo. Yo siento que el tema, el tema ahí en la municipal, nosotros traemos nuestro propio proyecto, nosotros traemos nuestra propia estructura a este pueblo que está. ¿Qué va a pesar ahí, el candidato? Perdón. Más que el partido, ¿qué va a pesar ahí? Va a pesar la persona, yo creo que los partidos, la gente ya no se está yendo por los partidos, se está yendo por la persona, por sus ideales, se está yendo por su propia iniciativa. Octavio. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Ya ves cómo te acabas de hablar. Se va por eso. Está bien, Paquete. Sí, pero tenemos problemas muy serios. Demasiados. Estabas hablando del problema de la violencia intrafamiliar que en Jojo ha rebasado los niveles, inclusive a nivel estatal. Así es. O sea, varones golpeando mujeres. Y al revés, también hay muchos hombres heridos. Y lo que decían de la escuela. El bullying de las escuelas de Jojo son brutales. Inclusive de armas y de las locas. ¿Cuál puede ser el origen de que ahí específicamente la violencia intrafamiliar? Educación. Te voy a decir una cosa, son educación, pobreza y bueno, que aparte que no tiene los elementos de seguridad. Y el lobo, te voy a ver. Y los valores que se han perdido. Y entran los grandes mafiosos. Y aparte un presidente es el lobo. O sea, ¿cómo vas a...? Entonces, tenemos graves problemas. Si tienes el problema del agua, pero el señor lobo vendió, hizo grandes fraccionamientos y vendió terrenos. A eso se dedica. Es terrenero. Es verdad. ¿No? Entonces, ¿cómo puedes tener ese cruce de contradicción y de intereses en siendo un presidente municipal? ¿Cuáles son tus contradicciones y tus intereses en Jojo? Mis contradicciones, híjole, yo quisiera decirte que en el tema, creo que Jojo lo han utilizado. Y mi interés por Jojo es sacarlo al flote. Es decirle que sí se puede. Cuando tienes un idealismo y cuando tiendes a decir ya basta de corrupción, Jojo no puede seguir siendo la cajita de Alibaba y sus 40 ladrones. Bueno, por decirme, mejor votamos por Alibaba y los 40 ladrones, ya sabes que son más de un 40 y no tantos como parece en la política. Sí. No, pero quiero decirte que. No, pero más en el cabildo, dices. Y sobre todo porque Jojo ya está harto, está pisoteado, está lastimado. Pero Jojo aparte ya es parte de la estructura de Oaxaca, de la ciudad. Sí, ya estamos así. Pero sí está harto, o sea, si yo pregunto, yo no estoy de Jojo. La verdad sí, ahorita que venimos caminando, por eso venimos con el tráfico, tenemos que buscar vías alternas para llegar a la ciudad de Oaxaca, que no las tiene Jojo, Jojo es una Coca-Cola. Así es. Así, de este tamañote y nada más la salida es así y la entrada también. Entonces tenemos que buscar vías alternas para salir de Jojo. Sí le metieron miles de fraccionamientos, si podría decirse así, o cientos de fraccionamientos, pero jamás pensaron en unas vías alternas. No, pues es que sabían que iban a estar tres años y va, y entonces el tema era vender, sacar y después de que alguien se hiciera bolas, no hay planificación, no hay nada. El asunto es que ya están los problemas ahí, se tienen que resolver. Exactamente, por eso tenemos que regular una ley de tenencia de la tierra, que el que fraccione, primero les ponga luz, drenaje y agua potable. Se supone que hay eso. Para que no le deje problemas a algunos. Ay, Velázquez, por favor, no te están callados porque. No, es que estaba yo. Pensa. Me quedé pensando en el tema de decir, la gente está harta, hemos oído mucho de eso y a veces nosotros los periodistas. Abusamos. Abusamos del concepto, ¿no? Decimos, es que la gente ya está harta, incluso la rola esa que pasas en la diario radio, ¿no? Que como jala. Que jala bruto y dice, sí, sí, sí está harta la gente. Yo no lo sé, por ejemplo, como candidato que te ha tocado ahora comenzar a recorrer, pero creo yo que según lo que comentas, has tenido ya contacto con la ciudadanía antes, con las acciones que nos comentas, ¿qué te dice la gente? O sea, sí te dice, oye, ya estamos hartos. La verdad, sí. El lobo, ya estamos hartos del, yo le decía el otro día, este. Un zoológico. Urge un zoológico, ¿no? Tienes al lobo, al lobito. La coneja. La ardilla, la coneja, a lo mejor vale la pena un zoológico. Al jíbera. Y me digo, y me digo, estaría bien para meternos tras las rejas. Este. Pero, pero, si te dice eso la gente. La verdad, sí. ¿De qué están hartos en juego? Que nos conteste, ¿te parece, Jaime? Tu pregunta, regresando al corte. Por todo.